Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Yo pienso que Nelfa Núñez es un gran talento, yo lo hice todo, porque Nelfa Núñez, Jennifer Martina, tuvo lo más difícil, que es lo mismo que le está pasando a Sabrina en Alofoque, con Jessica Pereira. Que es normal, las comparaciones. Cuando Nelfa entra a Pegatigana en el Pachá, le decían la imitadora de Ocasta Díaz. Pero esa muchacha, Nelfa Núñez, fue tan brillante que logró superar al paso del tiempo, porque eso amerita tiempo. Y lo logró, y hoy tiene un posicionamiento. Vamos a ver qué dice Nelfa sobre Pegatigana y sobre su retirada del programa Escuchamos. Querida, ¿tú crees que me digas algo? Pero para serte sincera, querida, ¿tú crees que me digas algo? Cuando yo desrelajaba a Pachá diciéndole hace par de semanas que me boté, no deberás relajarme, yo estaba. Yo estoy loca por irme. Y irme en el buen sentido de la palabra, o sea, irme por la puerta grande. Sí, me entiendo. O sea, llegar a un punto en el que ya, lo que pasa es que yo siento que ya, yo cumplí mi cuota dentro del programa. Y él está muy consciente de eso, porque siempre me lo dice desde hace unos meses para acá. Él está consciente de que a mí me queda como mucho, como mucho, como mucho ahí, un año. Como mucho. Ya yo cumplí mi cuota dentro del programa. Yo entiendo que esa antocha o ese famoso micrófono dorado, ya yo tengo que cederlo. Y ese momento no está muy lejos. Y yo estoy de acuerdo con ella. Todo en la vida son etapas. Pero debía hacerlo más elegante. Debía hacerlo con dignidad. Debía hacerlo con respeto a una persona que se lo ha dado todo. Cariño, afecto, entrega, solidaridad, apoyo, dinero, soporte. Todo se lo di. ¿Por qué no es obligado a estar junto? Bueno, usted no puede estar con una gente, lo lógico. Mira, dame dos semanas, dame un mes, que yo me retiro. Tal vez ya vea esto hoy chiquito. A ver. Ya venían sucediendo cosas. Ella tuvo un premio y en el escenario le preguntaron algo y como que... Me lo mandaron, ahí está. Yo no quiero lastimarme ni endurecer mi corazón. Yo tengo que decirte, Nelfa, que te amo. Que te va a ir bien porque tú tienes el talento. Va a ser conmigo sin mí. Y le pido un abrazo y le pido disculpas a tus padres. Que yo sé que van a sufrir esto porque son gente muy valiosa. Que lo que ellos no entiendan hoy lo entenderán después. Tú tienes todo el derecho a tomar las decisiones. El cocodrilo me lo dijo. Ten cuidado. Qué mala. Y hoy el coco tiene razón. Porque no es la forma. Sabes que yo te amo. Te quiero. Te respeto. Me he enfrentado aquí. Me he enfrentado aquí a todo el mundo aquí. A todo el mundo porque aquí nadie te quiere. Porque yo no soy. No soy aquí. Todo el mundo. Tú has tenido problemas. Pero yo te he defendido. ¿Por qué? Porque yo defiendo la verdad y defiendo lo correcto. Porque tú vienes de La Vega. Tú eres una trabajadora incansable. Tú eres una luchadora. Tú has... Te has ganado. Pero debo decirte, mi amor, que yo llevo en 10 años, en este programa, 879 viajes. Y ahora voy a someterme otra vez a esa locura. Porque yo soy de loco. Porque yo tengo problemas de salud. Yo duermo con una máquina que me manda a ir al cerebro por las alturas y las contracciones del avión. Pero vuelvo a someterme a ese escrutinio y a esa lucha porque tengo que recuperarme económicamente porque vengo de cinco golpes. Eso suena repetitivo. Que perdió Gonzalo. Que me botaron de colovisión como un perro. Que no me dejaron llegar a Talantilla. Que me fue el socio. Que tengo uno que me abandona. Pues eso ya la gente lo sabe. El hecho de mi amor, que yo te amo y siempre podrás contar conmigo. Pero fue la forma. No debiste maltratarme de esa forma. Primero, no me lo merezco. No me lo merecía en el fanoí. No me lo merecía esa forma. No era la manera. Yo consulté con todo el mundo aquí. Ok. Regáleme diez segunditos que voy a terminar porque tenemos a Sexapil que ya están los músicos aquí. Y viene Braulio Fogón y tenemos los trabucazos. Si usted fuera el Pachacu, ¿qué haría? Bueno, yo solamente tengo que decir que cada quien da lo que tiene en su corazón. Primero, la dejaría defenderse porque soy mujer y soy comunicadora y soy fémina. Porque quizás ustedes tenían una comunicación y una hermandad que le permitió a ella llegar hasta ese punto. Vamos a ver aquí. Karina, tú eres el Pachacu. ¿Qué tú harías? La dejo ir. Karly, tú eres el Pachacu. ¿Qué tú harías? La dejo ir también. La dejo ir también. Jennifer Marchana, ¿qué tú harías? Tú eres el Pachacu. Por 30 segundos. ¿Qué tú harías? Busco otro. Busco otro. David, tú eres el Pachacu. ¿Qué tú harías? El caso del Pachacu. Bueno, como dijo la señora, dejaría que ella se defendiera, pero también si no hay otra manera la dejaría ir también. Dejaría ir. Christopher, que es mi hermano, mi cuñado. Me dio malito, pero es mi cuñado. Es lo que me tocó. Me han dejado, chacho. ¿Qué te harías, compadre? Que huele con su propia sala. Huele con su propia sala. Mirando, ay, hija, la chispa. Entonces, vamos a ver los pasos bien. Tú eres el Pachacu. El caso del Pachacu. ¿Qué te harías? Mira, mira, Alba Ruiz estuvo conmigo en mi programa. Estuvo Tamara, estuvo mucha, incluso iluminada. Ellas, en su momento, lograron su nivel y se fueron. Pachá, todos nos vamos a ir. Amén. Incluso tú, incluso tú. Emilio Ángeles, guerrero espartano y de aceteniense. Nos vengan con esos poetas y esas guerreras. Dice José Ingenieros, donde reina la mediocridad no existe el talento. Nelfa tiene talento en demasía, en exceso. Tal vez su juventud, su experiencia, la llevó a tomar esa medida sin consultarte a ti. Yo creo que debió usar, modestia aparte, te quiero muchísimo, tú lo sabes. Debiste usar otros medios comunicacionales. De hecho, hasta una despedida bonita se te podía hacer aquí en el programa, porque tú eres una mujer con talento, trabajadora, eficiente. Pero, 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 estoy de acuerdo con quien planteó. Hay que escuchar su versión. Ahora, ya su versión la dio ya públicamente. Bueno, vámonos al contenido que tenemos. Ah, sí, vamos a cerrar, espérate, cerrarlo. Así piensa, cachicha.com y mucho más. Yo pienso que Nelfa Núñez tiene todo para triunfar, pero debió hacerlo más bonito. ¿Eh? Yo te perdono. Dame el contenido. Así piensa, Frederick Martínez, el Pacha.